¿Habiste a los labores del Madrid con la tele? ¿Estaban pegonditos? Sí, es verdad. Algunos hablaban como el de los chunguitos. Prefiero un niño coja que para el cojo. Este día no justifica el cumpleaños celebrado después del 4 a 0 fue el que atrapa programado. Los chunguitos de nocilla se iban a poner malos. En el lenguaje cortesano yo a vos le digo que no veo mal no tomar tu pata tras la derrota. Pero dicho un gaditano, aunque no pase yo a la final me tomo la boca. Cuando se acabó la fiesta la gente estaba borracha pero todo el mundo quería cambiar de sitio y seguir la marcha. Entonces dijo Cristiano, señores no hay cojones vamos al candabar de cádica y regalan a la bombona. Eso que no gobiernan y roban el dinero son unos sinvergüenza, unos canallas y unos rateros. Y son unos mafiosos y chorizo y usureros hay algunos hasta un perro son unos rateros y ya no les digo más porque soy un caballero.